¿cómo te sientes? muy bien, muy bien, ya listo. ¿ya listo para pelear? para pelear. ¿Qué mensajes le das a los fanáticos de México que te están apoyando tanto? estoy muy agradecido a todos los fanáticos y México también y lo único que yo puedo hacer arriba es ganar para que la gente esté contenta ¿cuál es tu favorita comida en México? la comida me encanta todo, los tacos, enchiladas. ¿Enchiladas te gustan? todo. ¿Crees tus favoritos tacos? ¿de asada, de buche, de lengua? tripas también. ¿Tripas? ¿Comes de todo entonces? de todo. ¿Contra cuáles peleadores quieres pelear? Si tenieras opciones, si tenieras una opción ¿con quién peleas? pues primero yo no puedo, no puedo concentrar primero es elevar y ganar y yo creo que vienen grandes peleas. ¿Quién es tu favorito peleador ahorita? mi favorito es Floyd Mayweather. ¿Floyd Mayweather? Si. ¿Tú crees que se va a retirar invicto? yo creo que sí, este, es un, es un peleador completo, disciplina y todo, yo creo que nadie lo puede ganar. ¿Y qué piensas de su revancha ahorita contra Maidana? no, yo creo que va a ganar, va a ganar un club Mayweather. ¿Si? ¿Y un mensaje último a los fanáticos? no, pues este, pues agradecido siempre y vamos a ganar.